En esta clase te vamos a explicar cómo crear una cuenta de Google Analytics 4 correctamente, a instalar Google Analytics en WordPress con y sin plugins y comprobar si tenemos la etiqueta bien instalada y funciona todo correctamente. Este vídeo ha sido posible gracias a nuestros alumnos y alumnas. Quédate hasta el final para descubrir cómo apoyar nuestro proyecto educativo. Crear una cuenta de Google Analytics 4 Para crear esta cuenta de Google Analytics necesitaréis el Gmail que vais a utilizar para el proyecto ya os enseñamos a crear una cuenta de Gmail en una clase anterior. Una vez tengáis un Gmail preparado es hora de crear una cuenta en Google Analytics. Cuando hayamos añadido nuestro Gmail y nuestra contaseña nos saldrá la siguiente pantalla. Le daremos a empezar a medir y llegaremos aquí. Creación de cuentas, creación de propiedades, detalles de la empresa, pim, pim, pim. Le vamos a dar a crear una cuenta. Nombre de la cuenta, se os ve la academia. Opciones para compartir datos de la cuenta. ¿Qué es lo que quiero? Yo en este caso lo estoy quitando todo, pero podríais vosotros marcarlo. Yo lo quito todo y ya está. Y así no me mandan correos. Y ahora vamos con la información sobre el alojamiento. Nombre de la propiedad le voy a poner de nuevo. Se os ve la academia. Seguramente para cuando estéis viendo este vídeo ya tengamos abierta la academia de se os ve. Os dejaremos el enlace en el primer comentario fijado para que le echéis un vistazo. Ponemos la zona de los informes que va a ser España. Y aquí ponemos hora de España. Aquí seleccionáis la moneda que es el euro. Y le dais a mostrar opciones avanzadas. Aquí podríais crear una propiedad de Universal Analytics. Que esto lo expliqué el año pasado para ir con las dos. Porque todavía Google Analytics 4 no estaba del todo cocido y tal. Pero yo considero que ya no hace falta. Porque estamos en mayo y para julio te la van a cerrar. Pues esto ya no lo marques. Que total pa' qué. Le das a siguiente. Y aquí le vas a dar a describir tu empresa. Sector. En nuestro caso es educación. Así que le vamos a dar a empleo y educación. Tamaño de la empresa pequeña. Le damos a siguiente. Y le damos a los objetivos del negocio. Generar oportunidades de venta. Impulsar ventas online. Aumentar la notoriedad de la marca. Examinar el comportamiento de los usuarios. Y obtener informes de referencia. En este caso. Como es la academia de SEOs B. No es la web de SEOs B. Yo no voy a darle a generar oportunidades de venta. Porque no quiero oportunidades de venta. No quiero que me escribáis. Quiero que compréis online las suscripciones. Pero tú puedes tener otros objetivos. Tampoco quiero aumentar la notoriedad de la marca. Porque no es un proyecto de SEO. Es un proyecto solamente de conversión. He tenido que instalar tantos plugins para montar la academia. Que no me interesa hacer SEO desde aquí. Sí que me interesa examinar el comportamiento de los usuarios. Porque la academia me permite un poco conocer. Cómo funcionáis los alumnos con respecto a las cosas que yo os he metido. Y aquí pone obtener informes de referencia. Varios tipos de informes. Dice que esta opción no se puede combinar con otras. Vosotros podéis seleccionar lo que queráis. Y le dais a crear. Aquí estaréis de acuerdo o no con las condiciones del servicio. Aquí vamos a poner España. Ya hablamos el año pasado de esto. Y tenéis un vídeo en el canal que dice. Google Analytics podría ser ilegal en Europa. Uy, caramba, no me diga. Leeros bien todo esto. Seguramente esto cambiará. Dentro de poco, no lo sé. Porque las leyes van un poco por detrás. De momento se puede utilizar, sí. Pero algunas agencias de protección de datos andan ahí a su pesquete. ¿Qué os recomiendo? Que todo esto lo leáis tranquilamente. Y así sabéis a qué os atenéis. Porque es que la gente no se lee la letra pequeña. Luego vienen los lloros. Vale, una vez lo tengáis todo. Aquí podéis poner vuestro país. Y cuando os lo hayáis leído todo. Entonces le dais a aceptar. Una vez lleguéis aquí. Le vamos a dar a comenzar a recoger datos. Y veis que podéis seleccionar entre web, aplicación de Android o aplicación de iOS. Le vamos a dar a web, porque nosotros no tenemos apps. Aquí vamos a añadir la URL del proyecto. Que es seosb.academy. Y el nombre del flujo de datos. Que vamos a poner seosb.academy. Y una cosa que os recomiendo es que dejéis activado medición mejorada. ¿Por qué? Porque esto de manera automática y con WordPress funciona especialmente bien. Os va a medir cosas interesantes. Por ejemplo, desplazamientos, clics dentro de las páginas. Si la gente hace búsquedas dentro del sitio. Que es muy interesante por si no encuentran lo que andan buscando. Interacciones con formularios. Si os interesa, por ejemplo, para que la gente envíe formularios de contacto. Y esto lo queréis medir. Interacciones con vídeos. Esto es muy interesante, por ejemplo, para nosotras. Y descargas también de archivos. También es muy importante para el tema de la academia. Le damos a guardar. Y le damos a crear flujo. Y llegados a este punto. Veis que nos dice instalar la etiqueta de Google. Google podemos instalarlo con nuestro CMS. Os voy a enseñar cómo hacerlo con este plugin de aquí. Que se llama SiteKit. Que personalmente me parece la mejor opción. Y os voy a enseñar también a instalarlo de forma manual. Si por lo que sea no queréis añadir otro plugin. Instalar Google Analytics en WordPress. Afortunadamente la instalación de Google Analytics en WordPress. Se ha automatizado muchísimo. Y el propio Google se ha puesto las pilas. Para crear un plugin de instalación. Que está bastante guapo. Nosotras preferimos instalar Google Analytics 4. Con el plugin SiteKit de Google. Ya que nos parece el método más sencillo. Si tenéis RAMMAD puede ser también una buena opción. Pero le estaréis dando permisos extra al programa. Y no sabemos por qué a veces se desconecta. Y últimamente no nos termina de molar. Si os va la marcha. Podéis instalar el código manualmente. Editando el código de la plantilla. No obstante. Ojo con las actualizaciones de la misma. Que pueden borraros el archivo que contiene la etiqueta de Google. Opción 1. Con el plugin SiteKit de Google. Os estoy enseñando la academia por dentro. No me voy a meter mucho en cómo ha sido esta instalación. Porque voy a hacer un vídeo al respecto. Si le dais a añadir plugin. Aquí le ponéis SiteKit. Os saldrá esto. SiteKit by Google Analytics Search Console AdSense. No tiene muy buenas reseñas. Pero sí que tiene 3 millones de instalaciones activas. Ha crecido bastante. Porque la verdad es que ha mejorado mucho. Le podéis dar a instalar ahora. Y cuando lo tengáis. Le dais a activar. Una vez lo habéis activado. Le vais a dar a iniciar la configuración. Le vamos a dar a conectar con Google Analytics. Como parte de la configuración. Y le damos a acceder con Google. Nos va a llevar a seleccionar. La cuenta de Gmail que queremos utilizar. Seleccionaremos todo lo que nos pide. Ver y descargar los datos. Ver y administrar los datos. Y administrar la lista de sitios y dominios. Y le damos a continuar. Llegaremos a este instalador. Le damos a verificar. Activaremos las métricas del panel de control. Aunque esto luego lo voy a desactivar. Porque para qué. Le podemos dar a configurar Search Console. Aunque haré una clase de esto en el canal. Solamente de Search Console. Y ya al final le vamos a dar a configurar Google Analytics. Y a siguiente. Y ya nos ha puesto. La cuenta se os ve la Academia. La propiedad se os ve la Academia. Y el flujo de datos se os ve Academy. Una vez lo tengamos. Le podemos dar a configurar Analytics. Y proceder. Y desde aquí. Veis que. Bueno. Tenéis acceso a distintas cosas. Al contenido. Que ha funcionado. A la velocidad. A la monetización. Aunque de todas maneras. Personalmente. No me gusta ver los datos desde aquí. Sino que. Pues todo esto. Me gusta verlo desde. Google Analytics. O desde Search Console. O incluso desde Google Ads. Así que. Me puedo ir a ajustes. Y ahí es que tengo conectado. Search Console. Analytics. Y PageSpeed Insights. Puedo administrar los ajustes. Y le puedo decir. Que no me muestre las estadísticas. En la barra de administración. Podemos también conectar con. AdSense. Optimize. Y Tag Manager. AdSense es para páginas web. Donde queramos colocar publicidad. Optimize es un sistema que mejora. La user experience. Que va a desaparecer próximamente. Y Tag Manager. Es un sistema de medición avanzado. Que nos permite crear etiquetas personalizadas. Para hacer mediciones mucho más complejas. Lo cierto es. Que este plugin nos ha encantado. Por su sencillez. Y estamos comprobando. Que funciona realmente bien. Opción 2. Con el plugin. RunMath. Es otra opción interesante. Aunque como os hemos comentado. La estamos dejando de utilizar. Para pasar todas las instalaciones a SiteKit. Nos centraremos en esta clase. En la parte de analítica. Pero recordad que tenemos un curso completo de RunMath. Que para nosotras es el plugin de SEO más completo. Y nos encanta. Tras instalar y activar el plugin. Entraremos en el escritorio. Y activaremos la pestaña de analíticas. Activamos la pestaña de analíticas. Le damos a ajustes. Le damos a conectar cuenta de RunMath. Entramos con la cuenta donde hemos creado el Gmail. Seleccionamos todo. Le damos a continuar. Y desde aquí ya veis que nos sale la cuenta. Se os ve la academia. Desde aquí la propiedad. Y desde aquí el data string. Que es se os ve punto academy. Y le pedimos instalar el código de Google Analytics. Ya veis que anonimizar direcciones IP. Es pro. Pero yo os recomiendo activarlo. Y también excluir a usuarios conectados. Si queréis. Una vez ya lo tenéis. Le dais a guardar los cambios. Y ya estaría. Y vamos con la opción 3. Sin plugin. Instalación manual. En las instrucciones de instalación. Aparecerá el código. Que podemos copiar para instalar manualmente. Lo copiamos. Y veis que nos dice que vaya justo después del elemento head. Para añadirlo justo antes de la etiqueta head. Del archivo header.php. De nuestro tema. Hay varias maneras. Podríamos en GeneratePress por ejemplo. Hacerlo con elementos. Pero lo más común en todos los temas. Es entrar en el editor de archivos de temas. Entrar en header.php. Buscar la etiqueta head. Que es esta. Y ponerlo aquí. Justo antes de que termine. Lo veis. Lo he puesto yo aquí. El Google Tag. Le damos a actualizar el archivo. Y teóricamente ya estaría. Pero antes de continuar. Hablemos de educación online. A lo mejor te estás preguntando. ¿Cómo puede ser toda esta información gratuita? Spoiler alert. No lo es. Fernanda Vitillo. Trabajamos muy duro cada semana. Para poder sacar una clase en vídeo. Lo más completa y educativa posible. Esto nos lleva mucho tiempo. Y con el poco dinero que sacamos exclusivamente de YouTube. No podemos dedicarnos al proyecto por completo. Pero puedes cambiar esto convirtiéndote oficialmente en uno de nuestros alumnos o alumnas. Por 5 euros al mes apoyas el proyecto educativo de Sios B. Tendrás early access a los contenidos de la academia. Disfrutarás de nuestros vídeos sin publicidad. Y obtendrás acceso a nuestra comunidad privada. Por 15 euros al mes, además de todo lo anterior. Podrás descargar nuestros apuntes en PDF, exámenes y plantillas. Y tendrás 20 euros de descuento en clases particulares. Y por 30 euros al mes, dispondrás de 10 tickets de soporte mensuales para que revisemos tus ejercicios prácticos o tu proyecto y solventemos todas tus dudas. Si accedes ahora a la academia, encontrarás los apuntes de nuestro nuevo curso de Google Analytics 4, que nos estrenará hasta julio en este canal. Las plazas para la suscripción tutorizada son limitadas. No queremos que el proyecto se nos vaya de las manos. Así que ya sabes, apúntate lo antes posible, antes de que se agoten. Y ahora continuamos con el vídeo. Comprobar si tenemos la etiqueta bien instalada. Una vez realizada alguna de las opciones anteriores, deberemos comprobar que nuestro Google Analytics está recibiendo datos. Para hacerlo, tenemos de nuevo dos opciones. La primera opción y más fácil es utilizar el report de tiempo real de Google Analytics. Dentro de nuestra nueva y flamante cuenta de Google Analytics, podemos ir a informes en tiempo real. Informes en tiempo real. Ahora entraremos, por ejemplo, desde el ordenador o desde el teléfono. Seosb.academy. Y si estuviera bien instalado el código, deberíamos ver el hit por algún lado. Y aquí está. Como podéis ver. Aquí estoy en la Academia de Seosb. Y ahora he intentado acceder a una de las secciones. Y dice, ups, no puedes hacer a esta sección. Porque he entrado sin loguearme. Así que ya estaría bien instalado. Y la opción 2 es instalar Google Tag Assistant en Google Chrome. Este es Google Tag Assistant. Simplemente le tendríamos que dar a Record. Si actualizamos, ya nos dice que tenemos la Global Site Tag aquí instalada. Y ya estaría. Y hasta aquí la clase. Esperamos que os haya sido de muchísima utilidad. Por aquí podéis ver otra clase para continuar con vuestro aprendizaje. Aquí nos podéis seguir. Y como siempre podéis contratar clases particulares conmigo por aquí. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!